Hola a todos, soy Ayo Ferrer y os quiero enseñar un poquito lo que ha sido mi experiencia con el traje de chicle de marea. Es un traje que está hecho a medida, con los colores que yo he elegido, me gusta mucho este mimético, y con unos acabados espectaculares. Les voy a enseñar lo que sería primero el pantalón, que es un pantalón de 5 milímetros, la chaqueta es una chaqueta de 7, es un pantalón muy elástico, con pisete, para que veáis un poquito lo que es la elasticidad del traje. Vale, un neopreno que estira muchísimo, que es muy cómodo, no tiene demasiada flotabilidad, yo normalmente hago pesca profunda y ahora mismo estoy utilizando 7 kilos de plomo, lo que me deja bajar perfectamente, sin demasiado esfuerzo. Los acabados son impecables, lo que sería todo el contorno de la capucha, está todo hecho a medida, es súper cómodo, el cierre de la chaqueta, este tipo de cierre que es muy sencillo de utilizar. Y bueno, para aquellos que nunca habéis utilizado un traje chicle y que tenéis un poquito de miedo de cómo poneros el traje y tal, os voy a enseñar cómo se pone este traje. Yo me lo pongo siempre en el agua, en menos de un minuto me pongo el traje completo y de una manera muy fácil, solamente hay que tener en cuenta un par de cosas y es no clavarle las uñas, si tienes uñas no clavárselas, siempre hacerlo con la yema de los dedos. Y primero nos ponemos el pantalón, luego introducimos lo que es las mangas, metemos la cabeza y ya entra el traje completo perfectamente. Ahora lo vais a ver en vivo, ¿vale? Vamos a ir. Bueno, pues ahora voy a ponerme el traje en el agua para que veáis que me lo pongo súper rápido y súper fácil, es muy fácil de poner un traje de chicle en el agua. Y normalmente me lo pongo sin calzoncillos, pero para que no me censuren el vídeo me los tengo que dejar, ¿vale? Primero me pongo el pantalón y luego la chaqueta. Yo de una me lo preparo así, lo agarro y ya me tiro y en la misma caída me pongo el traje. Ya tengo el pantalón puesto y la chaqueta simplemente ponemos primero las mangas. Abrimos aquí y metemos la cabeza y sin tirar fuerte, sino simplemente así. Abrimos aquí. y así te pones el traje de chicle en menos de un minuto perfecto y bueno, tan importante como saber ponerse el traje de chicle es saber quitárselo yo me lo quito siempre en el agua o lo podéis quitar también utilizando agua y jabón que te lo sacas también de una manera muy fácil pero aquí en Canarias como la temperatura del agua no suele ser muy fría pues nos podemos permitir el lujo de quitarnos el traje dentro de la misma os voy a enseñar como se hace primero nos ponemos la capucha soltamos lo que es la chaqueta la dejamos abierta y nos metemos bastante agua dentro del traje una vez que ya está todo el traje lleno de agua ya procedemos a quitarlo ayudándonos de la cola de castor hacemos así y al estar todo lleno de agua pues va a salir muy fácil lo vais a ver lo más delicado de quitar siempre es la chicle la chaqueta porque una vez puesta al secarse se queda completamente pegado al cuerpo y es simplemente eso llenarlo de agua y una vez que ya tiras de la cola de castor con los dedos por aquí debajo de la capucha metes los dedos y las sacas sin clavarle las uñas sino con la yema de los dedos y luego pues el pantalón también podemos hacerlo dentro del agua o fuera normalmente el pantalón es muy fácil de quitar una vez que lo tenemos bajo con la yema de los dedos por el pantalón y ya sale sin problema por eso os digo que no tengáis miedo porque estos trajes no son tan delicados como como uno piensa y al final son trajes para hacer pesca submarinas espero que os haya gustado este vídeo y si tenéis cualquier duda acerca del traje podéis contactar conmigo a través de facebook instagram o youtube también tenéis la posibilidad de combinar lo que es el traje de chicle con un pantalón microporoso o comprar un traje completo microporoso todo también lo tienes en tallas estándar y tallas a medida así que buenas pescas y buena azul a todos